El gobierno mexicano logró en Japón consolidar el protocolo de Nagoya, un mecanismo para frenar la biopiratería que beneficiará a las comunidades indígenas. Distribuir los beneficios generados por los recursos genéticos naturales fue una de las propuestas que llevó México a la cumbre de biodiversidad de Nagoya 2010. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad Conavio señala que el proceso de negociación de este protocolo fue de casi dos décadas. Sin embargo, fue en Japón donde México logró sentar las bases a nombre de 36 países de América Latina y el Caribe. Por primera vez tenemos que se adoptó un régimen internacional sobre acceso a recursos genéticos y reparto de beneficios cuyo objetivo principal es evitar la biopiratería. Esto es, serán protegidos los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas La biopiratería es el acceso ilegal de recursos genéticos que después pueden ser utilizados con propósitos de lucro como el desarrollo de algunos medicamentos o de compuestos industriales que después generan ganancias muy grandes, millonarias. La Conavio dio a conocer que los recursos que se generen por el derecho de autor a los recursos naturales beneficiarán tanto a las comunidades como a los gobiernos. Estos beneficios o estas regalías no son compartidas, por ejemplo, con el país de origen o con los dueños de estos recursos genéticos o con el permiso de las comunidades que se encuentran en esas localidades o el conocimiento tradicional que viene asociado. Mucho de este conocimiento es milenario. Con esta nueva medida acordada por 193 países, deberá existir una autoridad que obligue a pagar una indemnización a quienes con propósitos comerciales extraigan plantas, animales o material genético de un ecosistema. En el caso de México, para que entre en vigor el protocolo adoptado en Nagoya, el presidente de la República deberá firmarlo o en su caso el secretario de Medio Ambiente y debe ser ratificado por el Senado. Para TVCN Ambientales, Mari Carmen Wister.